Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy En Japón, un imbécil tomó ventaja del Twitter y de la amabilidad de este Es lo que dice el nombre del artículo acá, ¿no? Bueno pues el usuario, como ven en la imagen de Twitter Reonan... bueno ahí está, ahí está, no puede ser, pero debe ser japonés o además, no sé Bueno pues, mandó un tweet diciendo lo siguiente Que su casa había colapsado y que no podía salir de ella Estoy atrapado bajo el techo, ¿no? Por favor, llamen por ayuda Fue lo que tuiteó, ¿no? Este idiota de acá, o este idiota, no sé Bueno, este tweet, después de una hora, consiguió 12.000 retweets, como ven ahí Y al final, todo fue una mentira, todo fue mentira En la noche de hoy, bueno ahí en Japón, hubo un terremoto La verdad, hubo un terremoto que era en el norte de Japón Inclusive había advertencias de tsunamis Y llegó un segundo tweet de esta misma persona Diciendo lo siguiente Que su casa estaba en Kasemuna Que estaba en Miyagi, en localización de Miyagi, Japón Y bueno, pues no Y demás Después siguió tuiteando Diciendo de que estaba seguro en su casa Que todo bien y gracias por todo, ¿no? Después, mandó otro tweet Diciendo lo siguiente Es toda mentira LOL Ustedes son estúpidos Prácticamente Este tweet de acá, o ese usuario de Twitter Hueve a todo el mundo en Japón Lo cual es malo Debido a que uno en realidad puede estar atrapado O no sé Debajo de No sé, de su casa derrumbada O puede estar No sé, en peligro Y un tweet puede ayudar mucho, ¿no? Pero este pendejo Hizo esta broma Y la gente buena onda Retuiteó para que puedan ver, ¿no? Quienes lo conocen y demás Pero al final fue una mentira Fue algo ¡Falso! Ahora, un tweet Ahora último Dice De que va a ir a un musical mañana Vamos a ver, no sé, hueva No sé, sinceramente es algo estúpido Pero es una troleada súper alusión Pero a la vez estúpida O sea Una cosa es trolear a alguien Y otra cosa es hacer ese tipo de pendejadas, ¿no? Bueno Esto pasó en Japón, señores Así que me despido Fui Duxa Live, favoritos, comenta Y Trolear o pendejada Yo digo que es una pendejada total, ¿eh? Sinceramente Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Chau